¿Cuáles serán sus eventuales ingresos? ¿Cómo se realiza ese cálculo? El Gobierno, y más específicamente el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, determinan ciertos supuestos que le permiten tener una aproximación de cómo andarán las finanzas públicas en el año entrante. Para este cálculo, cinco elementos son esenciales. El crecimiento, el precio del cobre, la demanda interna, el precio del dólar y la inflación. ¿Por qué estos factores son importantes? Por ejemplo, en el caso del crecimiento, un mejor estado de la economía permitiría mejores salarios, una mejor producción industrial y por esta vía, el fisco podría recaudar más dinero por medio de los impuestos. Pero es importante recordar que supuestos son supuestos, y que las variaciones pueden implicar impactos importantes para el fisco. De hecho, ese escenario ocurrió con el presupuesto del presente año. Seamos una ciudadanía informada. La democracia no es para cuentos.